Gracias por ver el video ¿Cómo está la gente? ¡Rock and Roll! Hoy es el Día Nacional de la Cultura Ustedes hacen que eso sea posible Esto es cultura, esto es rock and roll Quiero agradecer, pedir un fuertísimo aplauso Al Maestro Luis Castro, a la Orquesta Sinfónica Nacional A todo el apoyo que a la gente de la organización Edwin Voz Mediano, el administrador zonal Un aplauso para él, gracias por crear estos espacios de cultura Nosotros somos Resistencia, amigos, bienvenidos Quiero ver a todo el mundo cabeceando Esto es Resistencia ¡Gracias! 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 Combatiendo el tiempo Miradas de hipocresía La sucia esforra que el destcito cotidiano Tranquilidad de lengua pendiente a alcanzar Atado a tu demencia y a tu corazón Nadie está al final, llegaste solo Solo tú, solo tu lucha que te ayudo Sigues en pie, tu desierta te puso aquí Tengo las ganas para solucionar, para decidir Tienes las fuerzas para continuar, para resistir Tu estrella se llama Resistencia Al costado de tu vida la cordura Tú no presentes parte entre yo y en mal La realidad y la locura Resistencia Resistencia Todo el mundo acaso Resistencia ¡Gracias! 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 ¡Bienvenidos amigos! ¡El aplauso para ustedes! Esto es posible Gracias a ustedes Porque ustedes están aquí Les llevo en el alma a todos Un aplauso para ustedes Quiero ver un poco si se puede Vamos a cogear, loco ¿Cuánto tiempo ha pasado Desde que te oigo hablar Mientras me sigues viviendo Y al pueblo convencerás Del poder has alcanzado A mi patria has traicionado Condenando a la miseria ¿Quieres un voto más de ustedes? ¡Embaucador! ¿A quién mientes hoy? ¡Vamos! ¡Embaucador! Tu política nos condenó ¡Embaucador! ¿Quién te creyó? Máquinas y pactas no importa con quién Vendes conciencias en pos del poder Yo rechazo tu elección Que comercias en TV Obligando a la gente A votar sin otra acción Con orgullo llevo yo En mi mente y corazón Mi verdad y mi conciencia Que no te las venderé ¡Embaucador! 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 Tu política nos condenó ¡Embaucador! ¿Quién te creyó? Máquinas y pactas no importa con quién Vendes conciencias en pos del poder Esas palmas en el aire que se escuche ¡Eh! 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 Hoy siento el dolor De mi patria ya saqueada La miseria que desangra Y la pobreza al pasar ¡Eh! 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 Yo rechazo tu elección Que conversé a hacer temer Obligando a la gente A votar sin otra acción Con orgullo llevo yo En mi mente y corazón Mi verdad y mi conciencia Que no te las venderé El bancador ¿A quién me empezó hoy? El bancador Tu política nos condenó El bancador ¿Quién te creyó? Máquinas y pactas No importa con quién Vendes conciencia Te importa el poder El bancador ¿A quién me empezó hoy? El bancador Tu política nos condenó El bancador ¿Quién te creyó? Máquinas y pactas No importa con quién Vendes conciencia Del poder Empúñen para arriba Muchas gracias Gracias a todos locos El tema que acabamos de tocar Se lo viene tocando desde hace 14 años Gracias a ustedes por ese empuje, por ese aguante Gracias por estos 14 años a ustedes Muchísimas gracias Con el alma, gracias por estos 14 años Vamos a tocar una canción Que nos ha pedido full En las redes Ustedes tienen que adivinar cuáles Este es para los enamorados ¿Cómo? Una vez más Eso es Esto es Heridas de amor Salud Eso es Arriba, arriba Ahora sí que se escuche Fuerte El camino nos empezó a separar Cuando mis palabras no aceptan tu ser Siempre a tu lado Belleza o en libertad En donde tus huellas No puedan quedar El amor no sirvió Heridas de amor Sacan al marchar El amor no sirvió Y por orgullo Hoy me puede hasta matar El amor no encontró El amor no encontró Un lugar donde me pueda acobitar El sueño terminó Solo queda pensar cuando ¡Muy bien! Muy bien Yo no buscando escapar Me sumergiré En mi libertad Yo no buscando encontrar Un lugar donde no pueda llegar Yo no buscando escapar Me sumergiré En mi libertad Yo no buscando llenar Yo no sana No para Yo no sé Yo no Toby Con GEORGE Yusuf Cuidado Yo NO Yusuf Con El amor no sirvió, heridas de amor, salgan al marchar El amor no sirvió, mi orgullo, hoy me puede hasta matar El amor no encontró, un lugar donde me pueda acobicar El sueño terminó, como que era pensar Cuando buscamos escapar, me sumergiré en mi libertad Cuando buscamos encontrar, un lugar donde me pueda acobicar Cuando buscamos escapar, me sumergiré en mi libertad Cuando buscamos llegar, en todas partes está Cuando buscamos escapar, me sumergiré en mi libertad Buenas noches, gente Esto es Curare con mucho cariño A ver si me ayudan a cantar el Taita y Babura, gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!